Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez aquí de nuevo Me meto en vuestras casas A través de la cámara Me meto en vuestras casas para enseñaros nuevas recetas Y para daros las gracias Por todos los seguidores que tengo Y la gran familia que estamos creando Porque estamos creando una gran familia Pero bueno, siempre daros las gracias Que sigáis compartiendo para seguir creciendo Es importante que sigamos creciendo Y que sigáis cocinando Y yo con mi poquito granito de arena Pues aportaré las recetas que yo sé Y que he aprendido durante todos mis años Que he estado en la cocina Así que bueno, no profesionalmente Sino de que yo sé cocinar Pues sin más dilataciones Lo que quiero decir es que veáis Mis vídeos siempre me vais a afinar ¿Vale? Porque yo voy a hablar de los ingredientes Pero la elaboración hay que verlas hasta el final Para saber hacerlo, ¿vale? Para que os salga bien Si hay algún truquito, entremedia, cualquier cosita No os quiero entretener más Os vamos a enseñaros los ingredientes Os vamos a hacer Que se me olvida una corvina al horno ¿Vale? Es pescado Pescado es corvina al horno Puedes hacerlo con un chernes Con otra clase de pescado Pero hoy he elegido yo una corvina Pasar por aquí Verán los ingredientes Muy poquitos ingredientes Y muy buenos Mirad, aquí tenemos la corvina ¿Veis? La corvina la pedís al pescadero Que la descame Os la limpien Está toda limpita Las tripitas todas limpitas ¿Vale? Y tiene hecho Aquí le hemos hecho un corte Y otro corte ¿Vale? Dos cortitos Porque al ser un pescado grande Le hemos hecho los cortes por los dos lados Por un lado ¿Veis? Por los dos lados Al ser un pescado grande Es mejor hacer los cortes Para que se haga bien al horno Y igual que el tiempo del horno Es más Que si fuese en filete También se puede hacer en filete Y lo podéis hacer con una merluza Con lo que queráis Esta misma receta Y ahora tenemos aquí Mira, tenemos Media luna de limón ¿Vale? Que le vamos a poner un poquito de limón Tenemos pimiento rojo Un pimiento rojo entero Y un pimiento verde entero Cortado Esto se llama juliana ¿Vale? Tiritas Como queráis vosotros Como mejor os vaya También tenemos cebolla Cortada en juliana La veis finita Aquí tenemos Tres cebollas Si la tenéis grande Pues dos grandes Aquí tenemos sal Pimienta Tenemos cuatro dientes de ajo Partido por la mitad Vino blanco Y aceite El oro de nuestra tierra Como veis Los ingredientes son En cualquier casa Hay esto Muy fácil Y muy económico ¿Vale? Pues ahora vamos a pasar A pasarlo al horno A la bandeja del horno El horno Está precalentado A 190 grados ¿De acuerdo? Bueno Pues vamos a pasar A esta tenemos La bandeja del horno Y aquí lo que vamos a hacer es Vamos a echarle Un poquito de aceite En el fondo Para poner las verduras Así hidratarlo un poquito Me parece que lo estáis viendo bien El cámara se está buscando la vida El pobre Que tengo unas posturas Que para qué Me gustaría que lo vierais Así Más o menos ¿Vale? Bueno pues aquí Lo que vamos a hacer es echar Esto es muy rápido de hacer La cebolla Hacemos una buena cama De cebolla La repartimos así Ahí Seguimos con el pimiento Ya os digo que es muy rápido de hacer Hacemos el pimiento Le echamos los ajos Repartidos Ahí Y le echamos unos limón De limón vamos a reservar Como seis trocitos Para ponerle la tripita Dos Vamos a ver aquí Dos para la tripita Dos, cuatro Más o menos Si me sobra Ya le ponemos aquí en el medio Esto es la cama Aquí le vamos a echar Un poquito De sal No abuséis de la sal Un poquito Un poquito De pimienta blanca Sabéis que me gusta La pimienta blanca Un poquito Y le vamos a echar Un achorredocito De vino blanco Un poquito nada más El otro se lo vamos a echar Al pescado por encima Así un poquito Esto está Esto se le llama Una cama ¿Vale? Me vais siguiendo No sé Seguir mis vídeos hasta el final Para que os vayáis Quedando Como se hacen las cosas ¿Vale? Venga Ahora vamos a proceder A la alumina No sé si se ve bien Desde la ¿Dónde está? Entonces lo que la columina Vamos a hacer es Echarle sal Vamos a salpimentar Esto es salpimentar La abrimos Un poquito por dentro Y ahora le echamos pimienta Ahí Y así Muy bien ¿Veis? Está limpita Ahora le metemos Una rodajita de limón Es la rajita que le hemos hecho Para eso se ha hecho la rajita Metemos una rodajita de limón Esto es opcional Quien no lo quiera con limón Pues que no le ponga Y le metemos como tres Como es muy grande Esto pesa un kilo Trescientos La cordina ¿Vale? Es como para cuatro personas Esto Da de comer a cuatro personas Cuatro raciones Hombre Si son un poquito Tragoncito Por lo mejor se come media cada uno Pero normalmente Para cuatro raciones Esto es Esto ahora sí Ya está Pues ya la tenemos La tenemos preparada Para montarla En lo que es la bandeja Y meterla al horno Vamos a proceder La ponemos así Un poquito atravesadita Porque es grande Y veis Que pinta tiene Esta va directamente al horno Ciento Noventa grados Treinta minutos En quince minutos Podría estar hecha Si fuera un filete Pero como es un pescado Que tiene su espina Y todo Pues treinta Treinta y cinco minutos Tiene que estar en el horno ¿Vale? Vamos a meterla al horno Mirad Ya está dentro del horno ¿Lo veis? Y los grados del horno Son ciento noventa grados Y lo vamos a dejar media hora Ahora dejamos La tapamos Y ya está Y después Ah, perdón Perdón Me vais a perdonar Vamos a sacarla Así El vídeo La cámara Que siga grabando No pasa nada Porque Se nos ha olvidado Se me ha olvidado a mí El vinito blanco Que hay que echarle por encima Un poquito de vino blanco ¿Vale? Y una goterita de aceite Para hidratarlo Un poquito Un nidito de aceite Por el otro lado No le hace falta Porque está en su cama Ahora sí Casi no terminamos el vídeo ¿Veis como hay que ver el vídeo hasta final? Hay cosas que se me deben olvidar Lo metemos Y la cerramos Y esperar 30 minutos Bueno, han pasado los 30 minutos Y ya vamos a sacarla del horno Voy a abrir la puerta Y que a ver cámara Que se eche un poquito para atrás Vaya a ser que El vapor Mancha la cámara Y todo Pues Esta Mirad como ha quedado Vamos a sacarla un poquito Ay, que ahora la sacamos Mirad como ha quedado La he tenido 30 minutos ¿Vale? Os lo rectifico Para que Os lo reafirmo Para que sepáis 30 minutos Si es más grande el pescado Lo tendréis que tener 5 minutos más Pero si no Ahí está Bueno Bueno Pues ya está aquí fuera Ya veis la pinta que tiene Esto tiene El pimientito y la cebolla Que nos sirve de guarnición También le podéis poner Unas papitas en el fondo Como queráis ¿Vale? Y por eso os digo Ve mis vídeos hasta el final Para que así Sepáis todas las cosas Que puedes poner otra guarnición Yo he preparado Unas papitas al lugar Mirad Las tengo aquí Se llaman Papas bonitas Las pongo así un poquito Más para allá Para que mi marido El cámara lo pueda ver bien Estas se llaman papas bonitas Como sabéis que yo transmito Desde Lanzarote Aunque os repito No soy de Lanzarote Soy de Sevilla Pero vivo Lanzarote Y estas papitas Se consiguen aquí Pero hoy día Para arrugar papas En cualquier Hoy hay transporte Y hoy hay papas Por otras partes A lo mejor no salen tan buenas Pero bueno Las tenéis Y ver mis vídeos Que sabéis como ya Os he puesto yo Recenas de como se arrugan Las papas ¿Vale? Pues bueno Yo creo que hasta aquí Hemos llegado hoy Bueno pues Como digo Hasta aquí hemos llegado hoy Con mi receta Espero que os haya gustado Es una receta muy rápida De hacer Con 30 minutos Antes de que se vaya a sentar Una hora Mesa lo prepara Y a los 30 minutos Está hecho Y comemos 4 personas Depende del tamaño del pescado Y lo podéis hacer Con muchas clases de pescado ¿Vale? No quiero ser más pesada Para que os lo repito Para que si no me habéis visto El vídeo entero Para que al final Os enteréis De cualquier clase de pescado Y en 30 minutos Lo tenéis hecho El horno a 190 grados Nada más Me despido de todos vosotros Diciendo Que os agradezco mucho Todos los que me estáis compartiendo Y que seguáis compartiendo Y me deis Muchos like ¿Vale?